Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Con el rostro cansado de tanto llorar Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Con los ojos abiertos sin poder mirar No te vas a morir Porque a vos te dé la gana Y vení a candombear A las tres de la mañana Y después me contás Si seguís alimentando penas O si pudo por fin El candombe tus penas matar Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Con el rostro cansado de tanto llorar Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Con los ojos abiertos sin poder mirar No te vas a morir No te vas a morir Porque a vos te dé la gana Y vení a cantar Y vení a candombear A las tres de la mañana Y después me contás Si seguís alimentando penas O si pudo por fin El candombe tus penas matar Ayer te vi 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 Gracias.